¡Hola Kateritos Maras! ¿Cómo están Blancas Palomitas? Estamos acá en un nuevo video muchachos Estoy muy feliz en esta ocasión Estoy muy feliz Porque vamos a llegar a los mil videos en este canal La verdad que es muy bonito La verdad muy bonito Una larga trayectoria tenemos subiendo videos Y está bonito, está bonito que les guste Está bonito que interactúen con los videos Y de tal forma que interactúen conmigo Que está muy bonito Y bueno, nada Por acá voy a subir el video número mil Muchachos En este video voy a mostrar lo que es más o menos Mi rutina diaria La verdad es que no cambia mucho al pasar los días Pero bueno Por ahí grabo algunas cositas que hago Por ahí algunas cosas que hago por ahí no las grabo Pero tampoco es muy importante Porque si no las grabaría Pero bueno, nada Les voy a mostrar más o menos Qué es lo que yo hago el día a día Y bueno, nada Espero que les guste muchachos Muchas gracias por todo el apoyo Muchas gracias por todo lo bonito Y nada Vamos con el video Bueno amigos Después de que inicia mi día Lo que tengo que hacer Es ir a trabajar Más que nada después de comer Después de tomar unos buenos mates Tengo que ir a trabajar Hay que ir a chambear Claro que sí Pero bueno Después Acá tenemos el Rebel Racing Muchachos Los juego Cada no sé Cada cuatro días Me parece Estoy muy vago Pero bueno Tampoco quiero estar metido Tanto en el juego Y solo entro cuando hay algunos eventos Para jugar Y nada Acá tenemos el evento del Porch Vamos a jugar unas carreras online Contra algunas personitas Y también vamos a hacer un poquito De la escalera Que está bueno Y después seguimos Afuera Del juego ¡Suscríbete! Bastante bonito el Porch Está muy bueno el Porch Miren, miren, miren Miren este Que tremenda pintura muchachos Que tremenda pintura Así que nada Vamos a correr ¡Suscríbete! Bueno Después de jugar Lo que me gusta hacer también Es tocar mucho la guitarra Joder a la pelota Por acá lo voy a dejar Con la guitarra Muchachos Y bueno Acá estoy en la cocina Estoy en la cocina Ya estoy a punto de hacer directo Estoy acá con la máquina Estamos por hacer directo Y la verdad Que con este buzo muchachos Con este buzo Es lo más Verdadero Lo más bonito Que no sé Que pueden verme La verdad Esto es Un suéter Que está muy bonito La verdad Es muy calentito Es muy cómodo Es hermoso Pero bueno Vamos a Hacer directo En TikTok Se acordarán de él Él es el señor Jano El señor Janito Acá le voy a dejar Una fotito Porque lo tenemos De chiquito En mi casa Siempre La hora que pase Siempre vamos a estar tomando mate Siempre vamos a estar tomando mate La verdad Si no soy yo Es mi mamá Si no es mi mamá Pero bueno Siempre Siempre buena hora Para tomar un buen mate Eso sí que Relaja Y bueno Después Esa silueta Toda buena Toda empoderada Hay que mantenerla Así que nada Hay que hacer ejercicio Hay que hacer ejercicio Muchachos Así que nada Bueno Se me puede controlar El ejercicio Me parece Pero bueno Nada Haciendo ejercicio Muchachos Después Después de bañarme Después de bañarme Me tengo que peinar Para quedar todo bonito Todo fachero Y bueno Usando acá las manos Porque no encontraba el peine Pero bueno Siempre quedando fachero Siempre fachero Nunca en facha Eso Eso Va Va Pose Pose Si 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 Bueno Ahí ya no sé Lo que estoy diciendo Muchachos Pero bueno Después lavarnos los dientes Limpiarnos Y a mi mismo Claro que si Bueno amigos Espero que les haya gustado El video Estos son más o menos Mis días La verdad No son todos así La verdad Pueden haber días buenos Días malos Pero bueno Siempre Levantando la cabeza Para seguir Y bueno Nada Espero que les haya gustado Lo hice con todo el cariño del mundo Por ahí no salió bien Por ahí si salió bien No lo sé Espero que Le den muchos likes Y se suscriban Y nada Los quiero Los adoro Y nos vemos En un próximo video Adiós Gracias por ver el video